Buenas noches, una mujer murió ahogada y varias personas afectadas como resultado de las constantes y fuertes lluvias en el sur del país. De hecho, hay alerta amarilla en Choluteca. Estos son los detalles. Dilma Araceli Vallejo, de 36 años, murió al ser arrastrada por una quebrada en el Corpus Choluteca. En este caso ya ingresó sin signos vitales a este sanatorio. Cabe destacar que la fémina fue ingresada precedente del Corpus, municipio del Corpus, quien fue traída de un camión tipo camioncito marca KIA, color blanco. Los médicos y profesionales de salud de turno hicieron todo lo posible para poder reanimar a esta persona. Sin embargo, lastimosamente ya era tarde y no traía signos vitales. ¡Ahí está fácil! En la comunidad Tierra Blanca, en Namasigüe, tres personas casi mueren también al ser arrastradas por la corriente con todo y su vehículo, por lo que fueron ingresadas al Hospital General del Sur. Y pues los elementos del 911 trajeron a estas personas y quien venía con un poquito más de problema es Mélida Medina, pero actualmente ya recibió la asistencia médica y se encuentra fuera de peligro. Siempre en la zona sur se registraron filtraciones de agua en la región de salud de Choluteca y también derrumbes en varias zonas. Sí, creo que en Choluteca las zonas altas son bastante frecuentes este tipo de situación. En el Corpus, por ejemplo, tuvimos una situación de una calle que un cerro, tuvimos problemas con derrumbes, ¿verdad? Sin paso por la crecida del caudal del río Grande, Guasirope, se encuentra la rampa del cacerío El Chilcal en Nacaome Valle. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Al menos 39 comunidades se encuentran incomunicadas en el departamento de Santa Bárbara debido a las fuertes lluvias. ¿Esta es la información? Debido a la crecida y desbordamiento de ríos y quebradas, estas comunidades mantienen afectadas a muchas familias en San Luis y Nuevo Celilac. De San Luis, Santa Bárbara, alrededor de 16 comunidades, ¿verdad? Por medio de una fuerte lluvia, el departamento de la quebrada Sacualpa, donde tenemos interrumpido el paso. Y estamos haciendo acciones previas, ¿verdad? Con el alcalde para poder restablecer esta vía de acceso a todas estas comunidades. También el municipio de Nuevo Celilac consuma afectación debido a un deslizamiento en la vía carretera, así cortando la vía de comunicación y afectando a unas 23 comunidades que aún no hemos podido restablecer el paso. Autoridades aseguraron que están trabajando para prevenir más inundaciones y han entregado víveres a las familias afectadas. En Erandique Lempira, las carreteras son intransitables debido a las malas condiciones que debido a las lluvias se han deteriorado aún más. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Crecida de Río ha dejado daños en vías de acceso en el Corpus, en Choluteca. Ahí está Cristian Escaño con la información. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. El Comité Permanente de Contingencia Jopeco en la región sur del país mantiene alerta a María por 48 horas. Son varias las afectaciones que se han registrado y por supuesto la población debe tomar todas las medidas. Mire, nosotros en Choluteca somos bastante vulnerables, en Valle también, como es información de todos, ¿verdad? Aquí tenemos siempre afectaciones de vivienda que lastimosamente son de materiales bastante débiles que con los acumulados de agua tienden a caerse, ¿verdad? Nosotros le hemos dado atención a toda esta familia. Además, agregado a estas incidencias, una dama de 37 años aproximadamente perdió también la vida en el sector del municipio de El Corpus y otra familia que fue arrastrada mientras se conducía en su vehículo por una quebrada. Licenciado Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Con ustedes, hasta la ciudad capital. Buenas noches. El Estado del Tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Muy bien, gracias, Cristian Escaño, en Choluteca, aquí en la capital. Bueno, ¿cómo va a continuar el clima en el transcurso de esta noche de lunes 23 y mañana, ya martes 24 de septiembre? Olman Uclés. Gracias, buenas noches, licenciado. Qué gusto saludarlo. Vea usted, Luis Fonseca es el pronosticador en turno de SENAOS COPECO y de inmediato nos brinda la proyección climática de las próximas horas porque estamos experimentando lluvia en varios sectores del país, Luis. Gracias, buenas noches. Así es, tenemos registro de lluvia en la mayor parte del país, pero más específicamente en el suroccidente y sur, que es donde se esperaban las mayores intensidades y los mayores acumulados. ¿A causa de qué? Esto es a causa de un sistema de baja presión, lo cual ya es una depresión tropical y esta pues nos está transportando bastante humedad, sobre todo del Océano Pacífico. Entonces, estas lluvias pueden persistir igualmente en horas de la madrugada. ¿Esto por la zona del Pacífico, pero también un fenómeno en vigilancia? Sí, correcto. Así es, la circulación asociada a este ciclón tropical está transportando bastante humedad del Pacífico, de la cual humedad que se está alimentando para seguir fortaleciéndose hasta continuar su desplazamiento por el canal de Yucatán. ¿Rápidamente? ¿Hasta cuándo se mantiene el pronóstico? Bueno, este pronóstico se mantiene para los próximos tres días. Se esperan lluvias, pero solamente para lo que resta del día de hoy serán para la mayor parte del país, pero para mañana estarán acentuadas en el sur, occidente y sur. Gracias. L. Luis Fonseca, pronosticador en turno de Senausco Peco. Licenciado, con usted. Esto es Lo Último en Noticias. Gracias, Orman. Lo Último en Noticias a esta hora, 6 ya con 39 minutos de la noche, está en San Pedro Sula, con José Velázquez. José, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Omelgar y a todos los televidentes de hoy mismo. Estamos en la capacidad de informar que las Fuerzas Vivas de Puerto Cortés han anunciado una toma de carretera para este miércoles porque llevan más de un año sin clínica del Seguro Social. Hemos conversado con Antonio Cruz, presidente de la Cámara de Comercio, quien nos ha brindado esta información. Llamar la atención por dos horas de que Puerto Cortés está esperando una respuesta del Seguro Social para restablecer las clínicas en esta ciudad. ¿Hace cuánto no la tienen? Dos años cumplimos. Dos años para atención aproximada de 30 mil personas entre seguros derechohabientes y las personas subsiguientes. Entonces, es bastante tiempo, bastantes personas. Muchos han fallecido, ustedes ya escucharon ahí. ¿Quiénes participan junto a ustedes? Bueno, esta es empresa privada, sindicato, municipalidad, jubilados, injupen, maestros. Todas las personas que hacemos pago al Seguro Social son las que estamos involucrados en esta lucha. ¿Urge? Urge, urge una respuesta. Yo creo que el gobierno va a tener conciencia de lo que estamos haciendo y esperamos una pronta respuesta. Y ante este anuncio, pobladores de otras comunidades, principalmente en Baracoa, han anunciado que ese mismo día van a realizar una toma de carretera exigiéndole a las autoridades de la CIT, la Secretaría de Infraestructura, porque no se han reparado los bordos y se anuncian lluvias fuertes en esta temporada. Esto es lo que podemos informar desde la zona norte del país. Retornamos a Estudios. Muy bien, gracias, José Velázquez, en San Pedro Sula. Vamos a Santa Bárbara de nuevo. Alexis Gutiérrez, desde Santa Bárbara, nos dice que en Trinidad, en el municipio de Trinidad, ya se preparan para desarrollar el tradicional paseo real y la quema de las chimeneas gigantes 2024. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Es un gusto saludarle. La Alcaldía Municipal de Trinidad, Santa Bárbara, en preparativos de planificación para desarrollar el gran paseo real y quema de las chimeneas gigantes 2024 en el mes de diciembre. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros hoy mismo al alcalde municipal, el doctor Alan Paredes. Que este año va a tener como día final el 12 de diciembre en el marco de un evento histórico religioso que todos conocemos como el de la Virgen de la Concepción, que es el que da paso a la tradición chiminera y hace 22 años combinado ahí la tradición chiminera con la tradición cultural y artística a través de estas esculturas de cuatro años, de cuatro meses. Licenciado Edgardo Melgar, Televisentro y Emisoras Unidas también forma parte de este bonito proyecto que se desarrolla en el mes de diciembre en el municipio de Trinidad, Santa Bárbara. Con este informe, retorno con usted hasta los estudios principales de Noticieros hoy mismo en Tegucigalpa. Muy bien, muchas gracias. Alexi Gutiérrez en Santa Bárbara. Vamos ahora a Santa Rosa de Copán. Ahí está Ramón Rojas. Ramón nos habla que un experto en ganado recomienda una vigilancia epidemiológica estricta con el gusano barrenador. Ramón. Buenas tardes, buenas tardes. Licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros hoy mismo edición estelar. El sector agroindustrial, sobre todo los ganaderos, están preocupados por la plaga del gusano barrenador. Hemos dialogado con el ingeniero César López que dice que es necesario que Honduras tenga una situación de alerta ante la situación que se presenta en el sector agroindustrial. Hoy en día pues ya estamos enterados que en el país existen ya brotes o focos de esta plaga, verdad, que debe estar pues muy atenta la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través del CENASA para poderlo localizar y volver a erradicarlo. Miren, este es un programa que le costó caro, muy caro al gobierno de Honduras. Declaraciones del ingeniero César López, quien manifiesta que el estado de Honduras debe de declarar emergencia con esta situación del gusano barrenador que afecta el ato ganadero de nuestro país. Con este informe, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de hoy mismo, yo retorno al estudio. Buenas noches. Vamos ahora a Ciguatepeque, aquí en el centro del país. En Ciguatepeque con Mayagua está Omar Valenzuela. Omar nos habla de que control tributario de la Municipalidad de Ciguatepeque trabaja en la recuperación de impuestos. Omar. Muy buenas noches, licenciado Melgar, un gusto saludarle desde la ciudad de Ciguatepeque, ciudad donde se desprenden no muy buenas noticias. La evasión de impuestos, mire usted, alrededor de 60 millones son la mora que arrastra este municipio por concepto de impuestos. Escuchamos a la licenciada Gabriela Nolasco. La recuperación de la mora más que todo de bienes inmuebles, entonces estamos llegando a campo y no hay nadie en la casa de habitación. Entonces nosotros dejamos el aviso, algunos como si nos lo reciben y al otro lo dejamos en la puerta y nosotros regresamos y tenemos el mismo problema. Entonces ahí va a ser un trabajo bien difícil, pero tenemos que intentar hacerlo de la mejor manera. Las diferentes tasas y servicios se ven afectadas en Ciguatepeque debido a la evasión de impuestos que hay por muchos malos ciudadanos en este municipio. Licenciado Melgar, yo retorno con usted, muy buenas noches. Vamos a Comayagua. Ahí en Comayagua Nelly Martínez nos dice que las autoridades del Hospital Santa Teresa reciben donación de equipo médico. Nelly. Buenas noches licenciado Melgar y televidentes de noticieros hoy mismo estelar de Comayagua. Le informamos que el gobierno de la república a través de la Secretaría de Salud ha entregado este día importante equipo médico a las autoridades del Hospital General Santa Teresa. Mesa ortopédica de tracción a un costo de más de medio millón de lempiras. Escuchemos a continuación a la directora de este centro asistencial, Jennifer Bustillo. Esta mesa es una mesa quirúrgica ortopédica de tracción donde se pueden hacer diferentes cirugías que beneficien a cada uno de los pacientes que lleguen a este centro asistencial. Con esta mesa se va a contar menos traslados a Teucigalpa, ¿verdad? Los pacientes que todos lleguen aquí van a ser programados por nuestro equipo de ortopedas y ellos decidirán cuáles se pueden operar en nuestro nuevo insumo que nos ha llegado. Lic. Melgaria, es que este equipo médico ortopédico era muy necesario para el avance de este centro asistencial, el más importante de la zona centro del país. Con este informe continuamos con usted a Estudios Principales de Noticieros hoy mismo estelar. Gracias, Nelly Martínez. Equipos especiales de Fuerzas Armadas de Honduras trabajan en la recuperación de áreas protegidas del bosque y del Parque Nacional Patuca en Olancho. En el Parque Nacional Patuca, supuestos ganaderos han invadido y arrasado con miles de hectáreas de bosque. Ustedes den a conocer al pueblo hondureño el gran daño que específicamente tiene la área protegida, lo que es el Parque Nacional Patuca, ¿verdad? Y así como otras áreas protegidas. Específicamente hoy van a tener ustedes la oportunidad de dar a conocer al pueblo hondureño el grado significativo de la deforestación que se da en esos sectores. En el marco del Plan Estratégico Cero Deforestación al 2029, ordenado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, las Fuerzas Armadas trabajan en un plan de recuperación del área protegida. Desde que inició lo que es la resolución del Plan Cero Deforestación al 2029, las Fuerzas Armadas han intensificado sus actividades en cuanto a ir recuperando todas las áreas perdidas, todas las áreas boscosas, que la misma resolución lo manda. Fue una autoridad de alto nivel que dio la resolución. Es un mandato prácticamente, es uno de los ejes transversales de la señora presidenta, proteger lo que es el medio ambiente. En la zona invadida prolifera la extensión ganadera y los sembradíos de arbustos de hoja de coca. Y de las cuales en el accionar de las Fuerzas Armadas se han encontrado un número muy significativo de plantaciones de arbustos de hoja de coca. Ustedes van a dar a conocer esta importante operación donde se va prácticamente a erradicar una plantación de arbustos de hoja de coca, que es el grave daño que también está teniendo el Parque Nacional Patuca en cuanto a la deforestación permanente que se hace para el cultivo de este flagelo. El Parque Nacional Patuca está ubicado al suroeste de Catacamas en el departamento de Olancho. Tiene una extensión de 4 mil kilómetros cuadrados en los cuales el 90% del bosque desapareció. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. Nos quedamos en Olancho porque Oscar Valdés nos dice que productores se reúnen en busca de soluciones ante amenazas de ser desalojados de zonas protegidas. Licenciado Elgardo Melgar, buenas noches, un placer saludarle desde este departamento de Olancho. Ante la amenaza de desalojo de los pobladores en las áreas protegidas, una nutrida delegación de cuatro departamentos llegó a esta ciudad de Catacamas provenientes de Gracias a Dios, de Colón, del Paraíso y de la misma región. Llegaron esperanzados a que haya solución en el mediano plazo y afirman su compromiso por la preservación de la naturaleza. Lo deja entrever el presidente de la asociación de ganaderos de Brus Laguna y el alcalde de Trojes, Nelson Moncada. Se han visto algunos desalojos y en la forma que se ha hecho pues se siente mal uno. O sea, los ponemos hasta melancólicos. O sea, nos vemos familias pobres, humildes, que no tienen dónde ir. Le quiero decir algo al gobierno que nosotros lo elegimos, hubo una esperanza de que iban a cambiar las cosas, pero parece que subimos cuatro grados y caímos en el fondo del abismo, pero hay todavía formas de reparar esto. Así son las cosas, así se las cuento Carvaldén, noticiero hoy mismo, Catacamas. El Ministerio Público ha presentado hoy requerimiento fiscal contra seis funcionarios del gobierno anterior, es decir, de la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, entre ellos el ex canciller Lisandro Rosales y el ex comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, Luis Rubí, y además de cuatro ex funcionarios más. Están acusados por la compra irregular de ventiladores mecánicos durante la pandemia del COVID-19. Ventiladores que además de caros, venían incompletos y que no servían para atender pacientes con COVID. Esta es la noticia del día. El requerimiento fiscal es por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en la compra de ventiladores mecánicos para pacientes de COVID-19 durante la pandemia de 2022 y que no se usaron. La Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública ha presentado este requerimiento fiscal en donde a seis personas se le está acusando de cometer un perjuicio a la población hondureña alrededor de 63 millones 800 mil empiras por la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para pacientes durante la pandemia del COVID-19. Estas personas son el señor Lisandro Rosales, que es ex canciller de la República, Gabriel Alfredo Rubí Paredes, que es el ex comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias de Copeco. Por este caso, la policía capturó a dos ex empleados de Copeco por el delito de fraude como parte del requerimiento fiscal. Una de ellas en la colonia Suyapa y la segunda en la colonia Víctor de aquí, de la capital, donde se logró darle detención tanto al ciudadano Alexis Yamil Peña Medina, de 44 años, como también a Clara Lizeth Trejo Moncada, de 34 años de edad. Hay una orden de captura vigente contra el ex canciller Lisandro Rosales y el ex comisionado de Copeco Luis Rubí, ambos señalados por el Ministerio Público por delitos de corrupción. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Esta fue la noticia del día. ¿Qué le puedo decir? Durante la pandemia, año 2020, 2021, todavía 2022, aquí en el noticiero hoy mismo se denunció cualquier cantidad de anomalía, no solo en la atención de los pacientes, sino que este tipo de compras denunciadas, sospechosas, que traían perjuicio a la población en general, al Estado, y que evidentemente evidenció un pésimo manejo, no solo un pésimo manejo de la pandemia, que usted ya lo sabe, sino que además, no pocas, sino que varias, al menos unas 15, 20 investigaciones del Ministerio Público sobre compras irregulares, entre ellas esta, la de los ventiladores mecánicos, qué decir, de los hospitales móviles, y la sobrevaloración de mascarillas, etcétera, etcétera. Aquí en el noticiero hoy mismo, incluso el Consejo Nacional Anticorrupción, empresarios solicitaron al gobierno, en reiteradas ocasiones, se solicitó al gobierno transparencia, peduría, supervisión, auditoría, sobre estas compras, algunas amparadas en compras de emergencia por el tema de la pandemia, otras no, pero que era necesario tener un acompañamiento independiente que verificara que eso se estaba haciendo de la mejor manera posible, o sea, en beneficio de la población, en tiempo y forma, o sea, hacerlo rápido y de manera correcta, y que sirvieran realmente para atender a pacientes COVID-19. Sin embargo, esas solicitudes que se hicieron, no fueron escuchadas, no se atendió nunca la petición. El 11 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud confirmó los primeros dos casos de COVID-19 en Honduras. El caso número uno, una mujer de 42 años en estado de gestación, y el caso número dos, otra mujer de 37 años. El 11 de abril de 2020, Lisandro Rosales fue cuestionado por el licenciado Edgardo Melgar. Don Lisandro Rosales es el canciller de la República, y ha sido nombrado por el presidente de la República, como el comisionado especial para hacerle frente a esta pandemia de COVID-19. Hemos recibido tantas donaciones, hemos recibido tanto equipo, y este equipo ha sido distribuido en tales y tales lugares. Eso no lo están diciendo en las cadenas, y creo que es una información importantísima que se debería estar transmitiendo en las cadenas para que todo esto sea de una manera transparente y que el pueblo esté informado. Nos dijeron que el Banco Centroamericano donó 26 mil pruebas rápidas. ¿Dónde están? ¿Dónde las distribuyeron? ¿Dónde las están haciendo? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué grado de eficacia tiene eso? Para el día de ayer tendríamos que haber tenido 510 casos según una estimación, y gracias a Dios no llegamos a esa cantidad. Así que dependerá del comportamiento de la ciudadanía de mantenerse resguardado, de usar la mascarilla, aunque a usted no le gusta que digamos que la gente se lave las manos, pero hay que decirlo, recordarle a la población que lo haga, usar mascarilla y mantener el distanciamiento social. No, yo le aclaro, no le estoy diciendo que no me gusta, lo que le estoy diciendo es que debería de aprovechar la cadena para decirnos las cosas más importantes. Eso es el punto. El 12 de abril de 2020, en el programa 3030, el empresario José Nolasco denunció la venta sobrevalorada de mascarillas. Don José Nolasco es un empresario aquí de la capital. Don José, buenas noches. ¿Qué pasó? Me sorprende que la estén vendiendo a 160 y hasta 200 lempiras una mascarilla, que nosotros le hemos cotizado a 1,88? CIF, no, costiflete, Tegucigalpa, Vía Aérea, entrega una semana. ¿Por qué no cotizo yo al Estado? Porque el Estado, cuando yo cotizo, no voy a entrar en detalles, me piden la famosa mordida. Y yo ahí no entro, Edgardo. Aparte, usted conoce que a mí me quedaron desviendo. Todavía me deben, tengo una demanda contra el Estado de 4 millones de lempiras y no soy capaz de vender al Estado por esas razones. Pero yo vendo la mascarilla Triple A, por ejemplo, a 35 centavos de dólar. La mascarilla, la A95, usted la oferta... N, N95. N95, perdón. La N95, usted la oferta a 1,88. Estamos hablando de, por 25, póngale 47 lempiras. 47 lempiras. ¿Me pueden poner, por favor, en el portal de la Secretaría de Finanzas a cuánto está esa mascarilla? ¿Es posible? Edgardo. Sí, porque quiero que... ¿Dónde está la mascarilla? Ah, la gris. Dice, dice, cantidad 130 mil, precio 190. A 190, dice ahí, 190 lempiras. Púchica, qué montón de pistas. Ahí está el monte, el monte de lempiras. Sí, es que son ábaros. Son ábaros. El 14 de abril de 2020, el abogado Odir Fernández, como jefe de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, denunció que como ente quedaron excluidos de cualquier veeduría de compras en pandemia por parte del gobierno. Abogado Odir Fernández, usted sabe que hay un clamor popular en el sentido de que el CNA pueda participar como veedor en estos procesos. ¿Hay alguna posibilidad que eso ocurra? Licenciado, el CNA está abierto desde el primer día y como mandato ilegal de la institución. Tenemos la ambición de acercarnos a estos procesos. Sin embargo, desde las altas esferas de los diferentes poderes del Estado se ha determinado que CNA no entre en ningún proceso de veeduría. Nos han cerrado las puertas. El 18 de marzo solicitamos una información a la Secretaría de Salud respecto a los ventiladores mecánicos. La misma no ha sido proporcionada. Ya hemos solicitado información a COPECO, a la Secretaría de Finanzas y a INVES también solicitando información y estamos pendientes de la entrega de la misma. Pero somos abiertos para participar en todo proceso siempre y cuando se apeguen los lineamientos de la legalidad. El 16 de abril de 2020, Pedro Barquero aseguró que las compras sobrevaloradas en pandemia iban a ser investigadas. Tú ahorita estabas hablando en el noticiero y tenía varias entrevistas de los casos de las sobrevaloraciones. Eso lo tenemos que poner en el tapete y se debe resolver ese tema. Es más, debemos de dejar claro cómo va a ser la debilidad social que se va a llevar a cabo ahorita y las auditorías que se van a hacer posteriores. Es necesario que estas personas que están abusando del dinero público sepan que los vamos a estar vigilando y que los vamos a perseguir después de estas cuestiones que están haciendo. No puede ser que en medio de una pandemia estén malutilizando los fondos, que cada lentira debería ser utilizado para cuidar la salud y la vida del pueblo hondureño y no que se esté perdiendo con ventas sobrevaloradas. El 29 de abril, los neumólogos del Tórax, Suyapa Sosa y Carlos Aguilar manifestaron que los ventiladores mecánicos que les llevaron no funcionaban. Al menos 32 ventiladores adquiridos por el gobierno no se pueden usar porque están incompletos. O sea, nosotros no los hemos podido ni sacar de la caja porque le faltan sensores, le faltan los cables. Entonces, están ahí, pero no están ahí porque no los podemos utilizar. El 7 de septiembre de 2020, el Ministerio Público citó a Lisandro Rosales por compra de ventiladores mecánicos. Por la compra de ventiladores mecánicos en marzo de este año, ventiladores mecánicos que no sirve para COVID, es decir, que no vinieron completos en marzo. Su valor superó los dos millones de dólares. Pues por ese tema, por esa compra han sido citados por el Ministerio Público, don Lisandro Rosales, el canciller Lisandro Rosales, y delegado por el presidente Juan Orlando Hernández para manejar el tema de la pandemia. Y también ha sido citado el comandante de la Fuerza Aérea Hondureña, el general Javier René Barrientos, por la compra de los ventiladores mecánicos. Y aquí está el documento, uno de ellos, de la citación que ha hecho el Ministerio Público. El 21 de enero de 2021, el Tribunal Superior de Cuentas entregó a la Fiscalía un informe de irregularidades en compras de ventiladores mecánicos en COPECO y que se puede iniciar un proceso para deducir responsabilidades penales. El 19 de febrero de 2021, la entonces directora del Hospital El Tórax, Nora Maradiaga, dio a conocer que los ventiladores mecánicos que les llevaron no funcionaban para pacientes COVID-19. Fíjese que no están funcionando porque prácticamente solo vienen con el cable para conectar a la parte eléctrica. Nos faltan los sensores que son los dispositivos indispensables para saber cómo se encuentra el paciente en cuanto a sus signos vitales y la cantidad de oxígeno que le estamos suministrando. Ese mismo día, el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, rindió su declaración como testigo ante el Ministerio Público sobre la compra de dichos ventiladores sobrevalorados. Ustedes solicitaron como Secretaría de Salud a la Comisión Permanente de Contingencias COPECO que adquirieran ese tipo específico de ventilador. Bueno, no hay ningún documento que respalde donde se realizó esta solicitud ni tampoco especificaciones técnicas para poder realizar lo que es esta adquisición de estos ventiladores. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Todos esos temas fueron denunciados aquí en Noticieros Hoy Mismo, donde se tuvo, como usted sabe, 2021 y 2022, año 2020, 2021 y 2022, el apoyo de innumerables organizaciones que buscaban precisamente contribuir, colaborar para que las cosas se hicieran bien en tiempo y forma. Pero, lastimosamente, no se hicieron así, desgraciadamente, por el pueblo hondureño. Porque el haber actuado de esa manera, con compras irregulares, amañadas, incorrectas, además, muchos pacientes murieron, muchos pacientes de COVID murieron. Usted que me ve esta noche, probablemente partió a un familiar o a más de un familiar bajo estas circunstancias, por la irresponsabilidad, en muchos casos, de estos muertos, del mal manejo de la pandemia del gobierno anterior. Y el haber hecho este tipo de compras, que aparte de amañadas, no eran las compras correctas para atender a pacientes COVID-19. Decía la doctora Villatoro, decía la doctora Dona Maradiaga, del Tórax, que ya habían llegado los ventiladores, pero habían llegado incompletos. Imagínese usted, llegaron incompletos. Qué tremendo. Pero al final, tarda un poco, tarda un poco. Tarda un poco, pero la verdad, siempre sale a la luz. La doctora Lesbia Villatoro está en San Pedro Sula. La doctora Lesbia Villatoro fue la directora o la jefe de la región metropolitana de San Pedro Sula durante la pandemia, con un extraordinario desempeño. Le guardo mucho respeto y mucho cariño por todo el esfuerzo, toda la pasión, todo el compromiso que tuvo ella durante la pandemia, en pro de los habitantes, en este caso, de San Pedro Sula. Sí, realmente la labor que ha tenido hoy mismo, desde hace cuatro años que iniciamos este proceso, gracias a Dios la pandemia ya finalizó, pero pues esto ha venido arrastrando muchas situaciones que se vinieron develando progresivamente, la labor que tuvo hoy mismo, parte de educación, parte de prevención en aquel momento y apoya a todas las personas que estábamos directamente en la atención. Asimismo, pues gracias a denuncias que se pudieron develar en aquel momento, se le ha dado seguimiento a estos temas y es importante pues que la verdad siempre salga a la luz y que las personas que estuvieron involucradas pues realmente tengan que rendir cuentas ante las situaciones realizadas. ¿Por qué no es justo que todas estas cosas hayan ocurrido? ¿Que gente haya aprovechado la pandemia para enriquecerse? Mire, hay que ser ruin realmente, hay que no tener madre para eso. Aprovechándose de esa coyuntura, que tremendo, que tremendo. Ojalá sea justicia, justicia. Y que el que esté involucrado que la pague, ¿verdad? Que esté involucrado que la pague. Y el que no pues se aclare, aclare su nombre y aclare que no tuvo ninguna participación o que su participación se limitó a esto y esto y que no tiene alguna responsabilidad penal, como sea, pero que sea justicia. El doctor Carlos Sumaña asegura que falta por investigar o por presentar requerimientos fiscales por muchos otros casos más de irregularidades durante la pandemia. Durante la pandemia se dieron monstruosos actos de corrupción y hoy vemos que el Ministerio Público ha resucitado uno de los tantos que se dieron y es el de los ventiladores que no sirvieron y que definitivamente al no contar con ellos, muchas personas fallecieron en los hospitales del país. Pero creo que el Ministerio Público se ha quedado corto porque no se ha cortado. Lo que falta lo de los hospitales móviles, que yo mismo bauticé como las latas móviles, el acitrominazo, el mascarillazo, las contrataciones fantasmas que hubieron, las vacunas. Bueno, tantos y tantos escándalos que hubieron durante la pandemia que volvieron multimillonarios a muchos y que hoy estamos esperando justicia sobre todo por las personas que murieron, los miles de hondureños que murieron en la pandemia. Invitamos a los fiscales a que sigan las investigaciones, no solo de este caso, sino de otros muchos más que hubieron durante la pandemia. Se están quedando cortos todavía y espero investiguen la totalidad de lo que pasó en esa pandemia que cobró la vida de aproximadamente 25 mil hondureños. Gracias también al doctor Carlos Sumaña, que ahora es diputado al Congreso Nacional y que hizo también una fantástica labor durante la pandemia y que nos apoyó mucho, muchísimo en informar, orientar y guiar a la población sobre las cosas que se deberían de hacer y también cuestionando y señalando las cosas que estaban haciendo mal el gobierno, tratando de corregirlas para que las hicieran bien. Pocos casos nos hicieron, pero las consecuencias las están pagando ahora. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, paralizó el tránsito hoy en la carretera CA5, es decir, la que conduce de Teucigalpa a San Pedro Sula, la principal arteria vial del país. Y lo hicieron como medida de presión para exigir justicia por el asesinato, ya sabe usted, del líder ambientalista Juan Antonio López, ocurrido en Tocóacolón y también para que sea justicia en el caso de la líder ambientalista Berta Cáceres, entre otras exigencias. A eso de las seis de la mañana, los manifestantes bloquearon el paso de la carretera con quema de llantas a la altura de la colonia Habitat. Con todos los compañeros y compañeras del Bajo Aguán, con los compañeros de Guapinol, con aquellos que han perdido un ser querido, al igual que ha sucedido con nuestro compañero Juan López. Lo mismo experimentamos nosotros cuando nos asesinaron de una manera cruel, de una manera planificada a nuestra compañera Berta Cáceres. Pero esto que ha ocurrido con nuestro compañero Juan López viene a continuar demostrándonos la impunidad en que estamos nosotros viviendo. Esto afectó el flujo vehicular, las actividades de transporte de mercancías y a todas las personas que se dirigían a sus trabajos y al Aeropuerto Internacional Palmerol en Comayagua. Buenos días, yo me dirijo para Comayagua, a mi centro de trabajo. La verdad que ellos tienen derecho a hacer las tomas, pero creo que el gobierno debe escucharlos, ¿verdad? Ellos tienen derecho, pero igual están obstruyendo el paso a la... ¿Ya no logra llegar a su centro de trabajo usted? No, ya no. Decepcionado, estamos aquí desde las seis y minutos de la mañana. Tenemos que llegar con urgencia a San Pedro Sula y estas personas pues andan protestando, tienen derecho a la protesta, pero que no interfieran en el tráfico de las personas. ¿Usted tenía una emergencia en San Pedro Sula? ¿Tiene que llegar? Tenemos que llegar, tenemos que estar a las diez de la mañana. En el transcurso de la mañana, autoridades policiales trataron de liberar el paso. Sin embargo, solo se daban entre 15 a 20 minutos, por lo que era insuficiente por la cantidad de vehículos esperando. Fue hasta después del mediodía que se fue liberando la carretera. Juan López, reconocido defensor del medio ambiente, fue asesinado en circunstancias aún no esclarecidas el pasado sábado en Tocoa, Colón, lo que ha generado indignación entre los movimientos sociales e indígenas. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. El asesinato de don Juan Antonio López, el líder ambientalista, reconocido defensor de los derechos humanos, además delegado de la palabra, porque en la iglesia católica, diversos sectores nacionales, todos en general, incluso organismos internacionales, el papa Francisco ayer, ha pido que se haga justicia, fue asesinado en la noche del sábado 14 de septiembre. El reconocido defensor también de los derechos humanos y el medio ambiente, el influyente padre Ismael Moreno, reiteró anoche en el programa 3030 que el asesinato del ambientalista Juan Antonio López fue un crimen, un asesinato sociopolítico y pide una investigación que además de independiente, tenga resultados creíbles. una investigación a fondo y que dé resultados lo más pronto posible de esa investigación independiente para conocer a los que dispararon a Juan López, pero también a los que ordenaron a quienes dispararon el asesinato de Juan López. ha sido un asesinato sociopolítico porque no fue un, no lo asesinaron ni por venganza personal ni por, ni fue un crimen pasional ni un crimen común, sino que evidentemente fue el resultado de haber denunciado a la empresa Pinares explotando ilegalmente el Parque Nacional Montaña Verde en la zona de Huapinol y también por denunciar, por haber denunciado irregularidades serias en la municipalidad de Tocóa Colón. En virtud de eso, el asesinato de Juan López es un crimen evidentemente con consecuencias políticas serias y en ese sentido yo sigo insistiendo como lo hacen todos los sectores en que podamos profundizar en una investigación a fondo y que muy pronto podamos nosotros tener los resultados de esa investigación. Creo que es el clamor más grande poder tener lo más pronto posible resultados creíbles de esa investigación y por eso creo yo que el Ministerio Público debe, debe, debe mostrarse a fondo en esta preocupación porque además de esclarecer lo más pronto posible el asesinato también se protege la vida de aquellas personas defensoras del ambiente que estuvieron a la par de Juan López y que ahora evidentemente corren un altísimo peligro en sus vidas porque hay fuerzas desconocidas y es lo que lo que conduce a la impunidad que llevaron a planificar el asesinato de Juan López y que ahora siguen moviéndose y que llevan a que estas personas en Tocóa corran un tremendo peligro. El dirigente del Partido Nacional y abogado constitucionalista Fernando Honduray se manifestó en estos términos. A nosotros en el pasado nos enrostraron y nos encasquetaron la muerte de Berta Cáceres y la utilizaron como bandera política toda la campaña. Este gobierno tiene que hacerse cargo de sus muertos. Este gobierno tiene que responder por la muerte de Juan López, por la muerte de los garífunas, por todos los ambientalistas que están asesinados. Este gobierno en el gobierno de la primera mujer en Honduras tiene que responder por esos asesinatos incrementados de mujeres y la violencia contra las mujeres en el país. ¿Y a usted le duele que la muere el gobierno? Este gobierno que está diciendo que está construyendo ocho hospitales, está construyendo ocho hospitales y los hospitales sin medicinas, hombre. ¿Los que hay? ¿Usted prefiere los chatarras? No tienen nada. ¿Por eso va a ir a Nicaragua? ¿Usted prefiere los chatarras? Tienen que responsabilizarse de sus hechos. Y durante su homilía, ayer domingo, en el Vaticano, el Papa Francisco recordó, mencionó el asesinato de Juan Antonio López. Queridos hermanos y hermanas, me he enterado con dolor que en Honduras ha sido asesinado Juan Antonio López, delegado de la Palabra de Dios, coordinador de la Pastoral Social de la diócesis de Trujillo y miembro fundador de la Pastoral de la Ecología Integral en Honduras. Me uno al luto de esta iglesia y a la condena de cualquier forma de violencia. Estoy cerca a quien ven vulnerados sus propios derechos fundamentales y a los que se comprometen por el bien común en respuesta al grito de los pobres y de la tierra. Abogada Cosette López es la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Entiendo que en reuniones que se han sostenido durante los últimos días, particularmente hoy lunes 23 de septiembre, se han tomado importantes resoluciones por parte de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral que usted preside. ¿Podría resumirnos brevemente, por favor, si es tan amable, en qué consisten estas decisiones? Por favor, buenas noches. Claro que sí. Buenas noches. Efectivamente son decisiones importantes que mínimamente nos encuadran los temas relacionados con los aspectos técnicos previo al lanzamiento del concurso mediante el cual se deberá hacer la contratación del sistema TREP para el día de las elecciones. A manera de resumen, le puedo hablar que hay temas sobre biometría, sobre el TREP en sí como sistema y sobre la transmisión de los resultados. En biometría, se ha tomado la determinación de que, bueno, el sistema, mediante la inserción de la huella o reconocimiento, pueda decir que yo soy la persona que digo ser y me dé esa validación para que yo pueda proceder a votar como ciudadano. Y el otro criterio que se ha establecido como un tipo de validación más, puede haber muchas más formas de validación, para que una persona no pueda votar en dos ocasiones en distintos partidos durante la misma elección. Un ciudadano, un voto, esos son los aspectos sobre biometría. respecto del TREP en sí. Perdón, perdón, solo para cerrar, ¿se va a utilizar el biométrico con huella dactilar sería? Sí, es correcto. O reconocimiento facial. Tiene la huella dactilar y según me informan, porque no pude ser usuaria de ese sistema en anterior, el reconocimiento facial es solo una segunda opción, pero eso tendremos que definirlo posteriormente. Lo que es la ley es el uso biométrico para las elecciones y queremos que eso sea lo determinante en este momento, que tengan su base de datos para determinar que soy quien digo ser y que no pueda votar dos veces. Se identifica al votante y evita que vote en dos ocasiones, ya sea en el mismo partido o que se vaya a otro partido para querer influir en el ganador del otro partido. Es correcto. Hablando de las primarias, ¿verdad? Hablando de las primarias. Hablando de las primarias, lo que va a hacer es generar la alerta de que esa persona ya votó y quienes tienen que realizar las acciones determinantes para evitar eso son los miembros de la mesa o de Junta Receptora de Votos. ¿Y ese sistema biométrico se va a utilizar en las elecciones primarias y en las generales? Sí, el sistema biométrico es obligatorio conforme con la ley. Muy bien. Adelante, Abuela. A continuación tenemos el tema del TREP en sí. La transmisión se hará de los tres niveles electivos. Obviamente la ley establece que lo obligatorio es el sistema electivo presidencial, pero si ya tenemos dispuestos los recursos, las personas y todo un andamiaje para transmitir, pues que inmediatamente se proceda a utilizar los mismos recursos, las mismas tecnologías para hacer la transmisión de los resultados ese día. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es hacer las diferencias pertinentes en cuanto a los tiempos de divulgación. El sistema electivo presidencial es el prioritario de conformidad con la ley y debe realizarse en el primer corte tres horas después de haber cerrado el proceso de elección en el momento de votación. Mientras que los otros tiempos de nivel electivo, diputados y alcaldes, será definido conforme a reglamentación, dependiendo de las tecnologías que tengamos implementadas y todos los demás mecanismos que vayamos adoptando o viendo en las especificaciones técnicas para poder hacer el concurso. Esos son los dos aspectos en ese sentido. Y el tercero, que se llevó... Momentito, momentito. En cuanto al TREP, también entiendo que se va a utilizar, como se ha empleado, la transmisión del acta escaneada. Es correcto. Ese era el aspecto al que me iba a ir ahora mismo. Ah, perdón, perdón. Adelante. Siempre sobre TREP. No, no hay ningún problema. Es correcto. Se ha consensuado el día de hoy que tengamos la transcripción y la transmisión de los datos desde el centro de votación como contraste a la posibilidad de que fuera desde la mesa o de junta receptora de votos. Es decir, tenemos un centro de transmisión cada cierta cantidad de mesas que están en el mismo lugar y desde ahí se hace una transmisión efectiva y se hace también la transcripción y procesamiento que obviamente no sustituye y tiene la calidad de dato preliminar, como dice la ley, y no sustituye el escrutinio general que debe ser realizado sobre el 100% de las actas. O sea que se va a tener la transmisión del acta escaneada que va directo al Consejo Nacional Electoral, a los partidos políticos, a los observadores nacionales e internacionales, incluso hasta la misma prensa, ¿verdad? Es correcto. Y aparte del acta escaneada se van a transmitir datos. Se transmiten datos que deben ser transcritos en su momento. Todavía no se ha elegido qué tecnología se utilizará o si será la transcripción como se hacía anteriormente. Ese también es un elemento sujeto a una posterior decisión, dado que en las elecciones de 2021 se utilizó inteligencia artificial y se hacía una interpretación de los datos que se trasladaba y con eso es que se definieron los resultados trasladados al CNE. No, pero en este caso no puede haber interpretaciones, ¿verdad, abogada? Bueno, es lo que ocurrió en el año 2021. Bueno, pero aquí vamos voto por voto, o sea, va a que contar uno por uno. Tenga la seguridad de que vamos a adaptar los sistemas más transparentes y esta persona, yo en lo particular, me comprometo a impulsar los sistemas que den más transparencia y confiabilidad al sistema. Efectivamente fue utilizada la inteligencia artificial en el año 2021 y esa es la parte en que yo separo mi voto de matricular específicamente con un escenario y prefiero que consolidemos criterios mínimos, que fue lo que al final terminamos haciendo los tres consejeros. Establezcamos criterios mínimos que salvaguarden la transparencia, la libertad y que sobre todo consoliden que el voto que se emitió es el voto que se refleje. Ya lo de las tecnologías que se vayan a implementar está sujeto a las decisiones posteriores y adicionalmente a la oferta del mercado. Puede ser... La mano, el papel siempre está a disposición. Claro. ¿Puede ser que en algún momento pueda entrar en controversia la información que está en el acta escaneada con la información que está en los datos enviados? De hecho, sí, ocurre y ocurrió. Eso es lo que tenemos en el dato, precisamente en el reglamento que se emitió de escrutinio. En el periodo anterior se dejaba abierta una premisa en que decía que los miembros de mesa podían ajustar los resultados realizados por la inteligencia artificial o ICR. Es decir, que siempre estaba abierto a que pudieran hacer modificaciones en el sistema y esos son los datos que finalmente se enviaban. Es por eso que cobra tanta importancia y tanta relevancia como un asunto de validación que nosotros acá en el Consejo Nacional Electoral realicemos el escrutinio definitivo de votos que mandata la ley, porque así podemos extravesar el contraste. Tenemos que hacer ese procesamiento también, obviamente, de los datos del acta escaneada. Por eso es importante que venga el acta y los datos que procesaron. Es que además el TREP es, su nombre lo indica, transmisión de resultados preliminares, perdón, transmisión de resultados electorales preliminares. Lo que cuenta es el escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral. Es correcto. El carácter eminentemente preliminar de esos resultados no tiene la misma validez jurídica que el que tiene y otorga la ley precisamente a los resultados finales. Y debe tenerse el cuidado de tener todos los criterios de validación y las seguridades, tanto informáticas como de veracidad en la información, para que podamos tener un resultado lo más concreto posible, obviamente atendiendo todas las regulaciones en ley y las que vamos a establecer posteriormente. Y recordando siempre la premisa, licenciado Melgari, pueblo hondureño, que el Consejo Nacional Electoral no publica tendencias, publica resultados. Y en ese sentido tenemos una premisa y una obligación legal de tener resultados procesados, cotejados, validados con un montón de procesos que otorguen confiabilidad precisamente a que estamos apegados a la realidad de los votos emitidos. Con lo que usted nos está informando esta noche, que es una resolución, decisiones que se han tomado en el Consejo Nacional Electoral, ¿estas decisiones fueron por consenso o por mayoría, abogada? Fueron por unanimidad de votos, por consenso, precisamente parámetros específicos. Y vea que esto se abre la puerta para hacer este tema de hacer la pepelería de todas las disposiciones técnicas e iniciar los documentos para que podamos con tiempo lanzar el proceso del TREP, del sistema, para que venga concurso y participen con todos los criterios de contratación pública estatal, que haya suficiente competencia, esperamos que haya muchas postulaciones, que haya suficiente publicidad y que sobre todo se atiendan las necesidades del electorado hondureño. Y que por favor tenga veeduría, independiente, nacional o internacional, todos estos procesos tan delicados y tan susceptibles como el de la contratación del TREP. Porque ya ve lo que está pasando, ya ve lo que es la noticia que han surgido hoy, lo que pasó antes, precisamente por no tener un acompañamiento correcto para que se hicieran las cosas como se deberían de hacer. Entonces, mejor evitar sospechas, evitar dudas, inquietudes. En ese sentido, nosotros hemos coincidido de alguna manera, al menos una parte de nosotros no hemos tenido la oportunidad de conversarlo todos, de que debe haber veeduría. Y esa servidora en ese sentido expresa puertas abiertas y se comunica además que ya hemos hecho las diligencias necesarias para incluso invitar a los observadores a nivel internacional. Invitamos a la sociedad hondureña en general, a las organizaciones, a la sociedad civil, a la prensa para que estén al tanto de los procesos desde ahora. La veeduría puede comenzar desde ahora y la certeza de construir un proceso transparente la estamos haciendo desde ahora. Tome en cuenta el Consejo Nacional Electoral que usted preside y los demás consejeros que aquí en hoy mismo y aquí en Televisión vamos a tener un proceso de acompañamiento a toda la logística, a todo este proceso, todo el mecanismo que se va a ir implementando poco a poco, las decisiones que se van a ir adoptando con relación a las elecciones internas primarias y las elecciones generales. Con lo que usted me ha dicho de las resoluciones de hoy, de las decisiones que ha adoptado hoy por unanimidad el Consejo Nacional Electoral de usar el TREP, que dar los resultados de los tres niveles electivos, presidencial, como premisa, en primer lugar, y luego con algún tiempo de divulgación que va a establecer algún reglamento que va a emitir el Consejo Nacional Electoral, dar también los resultados de alcalde, de diputados, el uso de la acta escaneada, la transmisión de datos, el biométrico antifraude para que no se vote dos veces y se identifique claramente al votante. Con esa decisión que han adoptado hoy por unanimidad, entendería que el Congreso Nacional que ha propuesto o que está pendiente de discusión de la reforma a la ley electoral en su artículo 263, que habla precisamente de la biometría, y el artículo 278, que habla precisamente sobre la transmisión de los tres niveles electivos y tanto del uso de la acta escaneada como de la de los datos. Ya con esta decisión entenderíamos que el Consejo Nacional Electoral le da el visto bueno a esta reforma electoral y que el Congreso puede, o sea, todos los partidos políticos pueden acompañar esta reforma electoral, porque se necesita mayoría calificada. Bueno, anticipadamente ya, si efectivamente se necesita mayoría calificada, licenciado, anticipadamente ya se había dicho que hay puntos sobre los que se está de acuerdo y que se pretende preservar la autonomía misma que el Congreso le dio en algún momento al Consejo Nacional Electoral. En ese sentido nos hemos expresado sobre los puntos determinantes. Biometría, si hay una excepción en este caso, y es que la biometría no es obligatoria para el tema de impedir el voto. Lo que tenemos son los cuadernillos. Entonces, por eso se constituyen un parámetro más para controlar el hecho de que dos personas no voten. Pero no es el único, porque a nivel de legislación tenemos los cuadernos electorales que deben ser cotejados y también deben coincidir, que es otro aspecto de la biometría que había olvidado mencionarle. El total máximo votantes que están registrados en el aparato biométrico o dispositivo es el máximo que podría aparecer en el acta de cierre. Ese es otro criterio que también hemos fijado y es muy importante. Porque tiene que hacerse un balance. Y hay una sección en el acta donde habrá ese balance. Entonces, si hay parámetros suficientes como para que el Congreso Nacional, digamos, o efectúe su reforma o se conforme con lo que se está haciendo, porque la voluntad existe. Política y el andamiaje legal ya da suficiente al Consejo Nacional Electoral, como podrán ver, para que en ejercicio de sus atribuciones también inyecte directamente esta y muchas medidas más de transparencia que pueden adoptarse con todas las de la ley, pues precisamente en ejercicios de autonomía. O sea, que si mañana martes en el Congreso Nacional se hay sesión y discuten esto, me imagino que las bancadas van a apoyarlo, ¿verdad? Pues esperamos eso. Porque ya tienen la opinión del Consejo Nacional Electoral que es el ente encargado de llevar a cabo estos procesos. Bueno, no hemos consolidado el documento de opinión como respuesta, pero sí tenemos pronunciamientos específicos al respecto de qué están tratados ahí. Exactamente, porque las reformas que se plantean solo son dos. Una, la del biométrico, aquí está el texto, dice el 263, que habla de que se contará con un sistema de validación mediante identificación biométrica para toda la Junta Receptora de Votos. O sea, pueden ser palabras más, palabras menos, ¿verdad? Y luego dice al final que el Consejo Nacional Electoral deberá realizar los ajustes técnicos necesarios para garantizar que los electores no puedan votar más de una vez en las elecciones primarias y generales. ¿Verdad? Eso ya usted lo manifestó, que en efecto están trabajando en eso. Y el 278, que habla del TREP, dice que pide en esta reforma electoral que se haga en los tres niveles electivos, la transmisión. Ya se estableció por parte suya que hay un acuerdo, que sí, pero que primero va el nivel electivo presidencial y luego se va a establecer un reglamento para definir la divulgación de los resultados preliminares para alcaldes y diputados. Es correcto. Muy bien. Y verá que estos tiempos de divulgación diferenciada o licenciado obedecen a los tiempos en que se escrutan los resultados de las urnas. Que no es fácil, ¿verdad? A las ocho de la noche no tenemos resultados de los demás niveles electivos y pues es bueno tomar en consideración la realidad que es nuestra principal materia prima para tomar decisiones. Pero en el fondo lo que plantea aquí ya el Consejo Nacional Electoral está diciendo que sí. Correcto. Son parámetros de transparencia en general y habrá esto y muchos más. Muy bien, excelente. Esto me parece una noticia de última hora. Pócame, por favor, de última hora eso, por favor. Bueno. Espere un momentito, vamos a poner aquí. Esta es una noticia de última hora. El Consejo Nacional Electoral que preside la abogada José López se ha puesto de acuerdo por unanimidad para establecer todos estos escenarios que le dan más transparencia al proceso electoral y no habría ningún problema en que el Congreso Nacional proceda por mayoría calificada a hacer esta reforma a la ley electoral. Así es. Bueno, puede hacerlo o no hacerlo. Los parámetros ya existen. Muy bien. Lo otro. Se tiene establecido que el Consejo Nacional Electoral defina ciertos techos para el financiamiento de las campañas políticas para candidato presidencial, candidato diputado y alcalde. ¿Verdad? Eso se decidió también hoy, señora presidenta. Sí, hoy teníamos como fecha límite la publicación y pueden encontrarlo en la página del CNE. Hemos establecido el techo máximo de gastos para primarias. Recordemos que no existe la deuda política. En consecuencia, lo que estamos estableciendo es un techo máximo de gastos que parte con el parámetro del precio fijado para el voto unitario que es de 43.25 lempiras por persona, por habitante y se calcula con el electorado. Es el número igual al que se tuvo en primarias del 2021. Sin embargo, ha disminuido el monto total debido a los cambios y la depuración en el padrón electoral. Por ejemplo, para presidente, ¿cuánto es el techo máximo de financiamiento, de recursos? Está en 505 millones y tanto aproximadamente. Por acá tenemos la información, pero se lo puedo proporcionar con mucho gusto y disminuyó casi 40 millones en total. Y por ejemplo, para los candidatos, 505 millones por candidato presidencial, por partido, ¿verdad? Por candidato presidencial porque la fórmula es la siguiente. La fórmula es el 43.25, que es el factor del dinero y esto se multiplica por la cantidad del padrón electoral, es decir, por la cantidad de habitantes multiplicado por dos. Luego está entonces el financiamiento que va a tener el candidato alcalde y al diputado y estos evidentemente son más o menos de acuerdo a la carga electoral por municipio, en el caso de los alcaldes y por departamento en el caso de los diputados, ¿verdad? Es así, por ejemplo, que en este cuadro del Consejo Nacional Electoral establece ya cierto el techo, el límite de gastos de campaña electoral, por ejemplo, para candidato a diputado. En Atlántida, por ejemplo, son ocho diputados por departamento, ahí el monto de gasto para su campaña es de 3.105.000 lempiras, ¿verdad? Correcto. Y luego, por ejemplo, para Colón, que son cuatro diputados, 4.4 millones, digamos. Creo que el mayor debería ser de Francisco Morazán, tal vez, ¿verdad? Que tiene 23. ¿Cortés? Sí, es correcto. Cortés, perdón, Cortés, 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 que la curiosidad, perdón, que la curiosidad de Cortés, que si bien es cierto, tiene menos diputados que Francisco Morazán, porque tiene 20 y Francisco Morazán tiene 23, pero tiene más carga electoral, por eso, el candidato a diputado tiene un techo máximo en Cortés de 4.7 y en Francisco Morazán de 4.114.000. Es correcto. Usted puede observar ahí que hay diferentes fórmulas e igual nuevamente en el acuerdo puede encontrar el detalle de cada municipio con su respectiva carga electoral, que es lo que resultó que descendió un poco en su totalidad por cambios que ha habido, depuración del censo, migración, etcétera. Muy bien. Abogada, le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación aquí con el programa y por supuesto que en el transcurso de los días y semanas y meses estaremos, como bien se comprometió usted el otro día en 30 a 30, a estar informando de todos estos avances importantes, los escenarios que vienen para estas elecciones primarias y generales. Muchas gracias. Es un placer y muchas gracias por el espacio. Mis buenos deseos al pueblo hondureño de que acompañen todo este proceso. Muy bien, muchas gracias. Es la abogada Cosette López, es la presidenta del Consejo Nacional Electoral.